El mejor nivel en ajedrez del Ecuador con 12 varones y 7 damas estará presente desde hoy hasta el 4 de diciembre en las finales del Campeonato Nacional Absoluto de esta disciplina, mismo que se desarrolla en las instalaciones del Hotel Crespo. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Ajedrez, Felipe Delgado, comentó que esperan que este certamen sirva de motivación para los niños de la provincia y el país. Bueno, esperamos que se motive a la juventud en la práctica del deporte, siempre, por ejemplo, en el caso del ajedrez tiene sus propias virtudes, a la final es casi, tal vez el ejemplo no es el correcto, pero como decir, un músculo que se entrena en el cerebro, y entonces si lo hacen desde niños, entonces desarrolla ciertas capacidades en los estudiantes, ese tipo de cosas, y más bien aprovecho ahora para invitar a los padres de familia que les incluyan en el ajedrez, que busquen en la Federación Deportiva, acá en el Azuay, donde entrenar, que los cultiven sanamente. Al mismo tiempo, el maestro Carlos Matamoros, uno de los máximos exponentes de este deporte en el país, habló del torneo. Sí, un campeonato nacional siempre es un evento que puede ser atractivo para todos los adresistas del país, poder medir fuerzas con los mejores de cada provincia, es un campeonato que no juego hace 21 años, justamente en Cuenca, fue la última vez que jugué aquí, y bueno, contento con compartir con los compañeros de todo el país. Una de las grandes novedades que presenta esta cita es la presencia de Anaí Ortiz, que con tan solo 12 años, juega una final absoluta nacional. Bueno, para mí es muy emocionante y muy bueno jugar en esta final, porque a mi poca edad, a 12 años, yo juego con gente muy buena. Sí, tratar de ganar, o si no gano, hacer un buen torneo, jugar con todo. Para el miércoles 4 de diciembre se conocerá al nuevo monarca nacional de ajedrez.